venga me vas a hablar no quiero para que me trae aquí para eso mi amiga a mí no me pone lo que te ponen a ti por los mensajes ni quedan contigo a solas como dice ella no me hagas hablar la rosa que pasa diciendo lo que querías que da para tirarte la sola no te lo has ganado capullo vete a la mierda esteban tú también te vas aquí lo dejamos se acabó no os entendéis y ese vocabulario y esas actitudes no las voy a permitir en este plato esteban buenas tardes para allá hace dos meses y medio